Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 17 de septiembre. Ezequiel, capítulo 25. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, encara a los amonitas y profetiza contra ellos. Diles que presten atención a la palabra del Señor Omnipotente. Por cuanto ustedes se burlaron cuando vieron que mi santuario era profanado, y que el país de Israel era devastado, y que los habitantes de Judá se los llevaban al exilio. Yo los entregaré a ustedes al poder de los pueblos del oriente. Ellos armarán sus campamentos y establecerán entre ustedes sus moradas. Comerán los frutos y beberán la leche de ustedes. Convertiré a Rabá en un pastizal de camellos, y a Amón en un corral de ovejas. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Por cuanto ustedes los amonitas aplaudieron y saltaron de alegría, y maliciosamente se rieron de Israel. Yo voy a extender mi mano contra ustedes, y los entregaré a las naciones como despojo. Los arrancaré de entre los pueblos, y los destruiré por completo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Por cuanto Moab y Seir dicen, Judá es igual a todas las naciones. Voy a abrir el flanco de Moab. De un extremo a otro la dejaré Sinbet, Yesimot, Baal-Megón, Kiriatayín, ciudades que son su orgullo. Entregaré a Moab y a los amonitas en manos de los pueblos del oriente, y de los amonitas no quedará ni el recuerdo. Además, castigaré a Moab. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Edom se ha vengado completamente de Judá, y de esta manera resulta más grave su culpa. Por eso, así dice el Señor Omnipotente. Extenderé mi mano contra Edom, y exterminaré a hombres y animales. Lo dejaré en ruinas. Desde Temán hasta Dedán, todos morirán a filo de espada. Por medio de mi pueblo Israel me vengaré de Edom. Mi pueblo hará con Edom lo que le dicten mi ira y mi furor. Así conocerán lo que es mi venganza. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los filisteos se vengaron con alevosía. Con profundo desprecio intentaron destruir a Judá por causa de una antigua enemistad. Por eso, así dice el Señor Omnipotente. Extenderé mi mano contra los filisteos. Exterminaré a los quereteos, y destruiré a los que aún quedan en la costa del mar. Mi venganza contra ellos será terrible. Los castigaré con mi ira. Y cuando ejecute mi venganza, sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel, capítulo 26 El día primero del mes primero del año undécimo, el Señor me dirigió la palabra. Tiro ha dicho de Jerusalén. Las puertas de las naciones se han derrumbado. Sus puertas se me han abierto de par en par. Y yo me estoy enriqueciendo mientras ellas yacen en ruinas. Por eso, así dice el Señor Omnipotente. Tiro, yo me declaro contra ti. Y así como el mar levanta sus olas, voy a hacer que contra ti se levanten muchas naciones. Destruirán los muros de Tiro, y derribarán sus torres. Hasta los escombros barreré de su lugar. La dejaré como roca desnuda. Quedará en medio del mar como un tentedero de redes. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Tiro será despojo de las naciones. Y sus poblados tierra adentro serán devastados a filo de espada. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Desde el norte voy a traer contra ti a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes. Vendrá con un gran ejército de caballos, y con carros de guerra y jinetes. Tus poblados tierra adentro serán devastados a filo de espada. Y Nabucodonosor construirá contra ti muros de asedio. Levantará rampas para atacarte, y alzará sus escudos. Atacará tus muros con arietes, y con sus armas destruirá tus torres. Cuando el rey de Babilonia entre por tus puertas, como se entra en una ciudad conquistada, Sus caballos serán tan numerosos que te cubrirán de polvo, y tus muros temblarán por el estruendo de su caballería y sus carros. Con los cascos de sus caballos pisoteará todas tus calles, matará a tu pueblo a filo de espada, y tus sólidas columnas caerán por tierra. Además, saquearán tus riquezas y robarán tus mercancías, derribarán tus muros, demolerán tus suntuosos palacios, y arrojarán al mar tus piedras, vigas y escombros. Así pondré fin al ruido de tus canciones, y no se volverá a escuchar la melodía de tus arpas. Te convertiré en una roca desnuda, en un tendedero de redes, y no volverás a ser edificada. Yo, el Señor, lo he dicho. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Así dice el Señor Omnipotente a Tiro. Las naciones costeras temblarán ante el estruendo de tu caída, el gemido de tus heridos y la masacre de tus habitantes. Todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos. Se quitarán los mantos y se despojarán de las vestiduras bordadas. Llenos de pánico se sentarán en el suelo. Espantados por tu condición temblarán sin cesar, y sobre ti entonarán este lamento. ¿Cómo has sido destruida, ciudad famosa, habitada por gente del mar? Tú en el mar eras poderosa. Con tus habitantes infundías terror a todo el continente. Ahora, en el día de tu caída, tiemblan los pueblos costeros, y las islas que están en el mar se aterrorizan ante tu debacle. Así dice el Señor Omnipotente. Te convertiré en lugar de ruinas. Como toda ciudad deshabitada, haré que te cubran las aguas caudalosas del océano. Te haré descender con los que descienden a la fosa. Te haré habitar en lo más profundo de la tierra, en el país de eternas ruinas, con los que descienden a la fosa. No volverás a ser habitada ni reconstruida en la tierra de los vivientes. Te convertiré en objeto de espanto, y ya no volverás a existir. Te buscarán, pero jamás podrán encontrarte. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel, capítulo 27 El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, dedícale este canto fúnebre a Tiro, ciudad asentada junto al mar, y que trafica con pueblos de muchas costas lejanas. Así dice el Señor Omnipotente Tú, ciudad de Tiro, pretendes ser hermosa y perfecta. Tu dominio está en alta mar. Tus constructores resaltaron tu hermosura. Con pinos del monte Cenir, hicieron todos tus entablados. Con cedro del Límano, armaron tu mástil. Con encilas de bazán, construyeron tus herremos. Y con cipreses de chipre, ensamblaron tu cubierta, la cual fue decorada con incrustaciones de marfil. Con lino bordado de Egipto, hicieron tus velas, y éstas te sirvieron de bandera. De las costas de Elisá, trajeron telas moradas y rojas para tu toldo. ¡Oh, Tiro! Tus remeros vinieron de Sidón y de Arbad. A bordo iban tus propios timoneles. Los más expertos hombres de mar. Los hábiles veteranos de Gebal, repararon los daños en la nave. Los marineros de todas las naves del mar, negociaron con tus mercancías. Además, hombres de Persia, Lidia y Fut, militaron en tu ejército. Te adornaron con escudos y cascos. Sacaron a relucir tu esplendor. Los de Arbad, junto con tu ejército, defendían los muros que te rodean. Y los de Gamad, estaban apostados en tus torres. A lo largo de tus muros colgaban sus escudos, haciendo resaltar tu hermosura. Era tal tu riqueza que Tarsis comerciaba contigo. A cambio de tu mercadería, ella te ofrecía plata, hierro, estaño y plomo. También Grecia, Tuval y Mesec, negociaban contigo. Y a cambio de tus mercancías, te ofrecían esclavos y objetos de bronce. La gente de Bet-Torgama, te pagaba con caballos de trabajo, caballos de montar y mulos. Los habitantes de Rodas, también comerciaban contigo. Concretabas negocios con muchas islas del mar, las cuales te pagaban con ébano y colmillos de marfil. Por los muchos productos que tenías, Siria comerciaba contigo y a cambio te entregaba topacio, telas teñidas de púrpura, telas bordadas, lino fino, corales y rubíes. Judá e Israel también comerciaban contigo. Te ofrecían trigo de minit, pasteles, miel, aceite y bálsamo. Por la gran cantidad de tus productos y por la abundancia de tu riqueza, también Damasco comerciaba contigo. Te pagaba con vino de gelbón y lana de zahar. A cambio de tus mercancías, los danitas y los griegos te traían de usal, hierro forjado, canela y caña aromática. Dedán te vendía a parejos para montar. Tus clientes eran Arabia y todos los príncipes de Sedar. Quienes te pagaban con corderos, carneros y chivos. También eran tus clientes o los comerciantes de Zabá y Ragama. A cambio de mercancías, te entregaban oro, piedras preciosas y los mejores perfumes. Harán, Cané, Edén y los comerciantes de Zabá, Asiria y Kilmad negociaban contigo. Para abastecer tus mercados te vendían hermosas telas, mantos de color púrpura, bordados, tapices de muchos colores y cuerdas muy bien trenzadas. Las naves de Tarsis transportaban tus mercancías. Cargada de riquezas, navegabas en alta mar. Tus serremeros te llevaron por los mares inmensos. En alta mar el viento del este te hizo pedazos. El día de tu naufragio, se hundirán en el fondo del mar tu riqueza, tu mercancía y tus productos. Tus marineros y tus timoneles. Los que reparan tus naves y tus comerciantes. Tus soldados y toda tu tripulación. Al grito de tus timoneles temblarán las costas. Todos los serremeros abandonarán las naves. Marineros y timoneles bajarán a tierra. Por ti levantarán la voz y llorarán de amargura. Se echarán cenizas sobre la cabeza y se revolcarán en ella. Por tu culpa, se raparán la cabeza y se vestirán de luto. Llorarán por ti con gran amargura y con angustiosos gemidos. Entonarán sentidos lamentos y en tono de amarga queja dirán. ¿Quién en medio de los mares podía compararse a tiro? Cuando desembarcaban tus productos, muchas naciones quedaban satisfechas. Con tus muchas riquezas y mercancías, enriquecías a los reyes de la tierra. Pero ahora el mar te ha hecho pedazos. Yaces en lo profundo de las aguas. Tus mercancías y toda tu tripulación se hundieron contigo. Por ti están horrorizados todos los habitantes de las costas. Sus reyes tiemblan de miedo. Y en su rostro se dibuja el terror. Atónitos se han quedado los comerciantes de otros países. Tu fin ha llegado. Nunca más volverás a existir.